La nueva locura, ¿realmente Van Der Holyfield o se quedó demasiado emocionado por el combate de J. Paul y Mike Tyson? ¿O simplemente no está distinguiendo muy bien lo que es la realidad y la edad de estas dos leyendas? De él mismo como leyenda por supuesto y de Mike Tyson después de haber visto su desempeño contra J. Paul. Y es que hace 22 horas, como estamos viendo acá en el perfil de Van Der Holyfield, por supuesto, este mismo postiono esta publicación en la que insta a que los fanáticos den su opinión sobre una posible trilogía entre Tyson y Holyfield actualmente. Por supuesto, si lo analizamos objetivamente, muy posiblemente sería un combate que muchas personas lo verían como atractivo, entendiendo el hecho de que ambos son boxeadores. Es muy distinto a lo que fue J. Paul porque obviamente es un youtuber que se está convirtiendo en boxeador. Bueno, en este caso no, en este caso son dos tipos que han sido, o son, o han sido, creo que es la palabra correcta, boxeadores. Y que simplemente ahora mismo están viejos, ¿no? Entonces, para muchos, me imagino que es lo que pensaría Holyfield, que esto pudiera ser atractivo en ese aspecto. De hecho, a él en este momento le preguntaron si le gustaría volver a pelear de nuevo a pesar de lo que fue su exhibición contra Vito Belfort, en donde salió noqueado. Y vemos a Holyfield allí haciendo movimientos. Si no, yo estoy bien, me siento bien, me mantengo bien. Y ciertamente sí, para la edad que tiene se ve bastante delgado, se ve bien, se ve en forma y todo lo demás. Pero hermano, yo pienso que ya después del resultado de Tyson y J. Paul, es muy difícil a que ahora se engañen a los fanáticos y por lo menos que él haga esos movimientos allí, me siento bien y todo bien. Ya es muy difícil que los engañen de nuevo. Y simplemente una cosa es verlo aquí, lanzar estos golpecitos allí, hacer alguna sombra. Pero otra cosa muy diferente cuando esté allí arriba en el cuadrilátero. Por supuesto, la gente empezó a comentar, a debatir y todo eso, ¿no? Pero realmente muchas personas no están de acuerdo con esto. Y Mike Tyson le respondió, curiosamente Mike Tyson le respondió. Y te amamos, así que no queremos verlo. Hay muchísimos comentarios de los distintos fanáticos. Terminé con las peleas falsas después de J. Paul vs. Mike Tyson. Ambos luchadores fantásticos, pero no creo que la tercera pelea suceda. Personalmente me encantaría ver un tercer partido para completar la trilogía. Ah, bueno, este está más neutral. Estoy seguro de que Mike te escuchó, pero puedes oír a Mike. Por las orejas, ¿no? Te preguntas por qué Tyson no fue tan duro como lo hizo con Jones hace cuatro años. Y bueno, esta es la respuesta de Mike Tyson. Te quiero, hermano. Pero la trilogía es nuestra amistad. Brutal. Las breves, cortas y certeras palabras de Mike Tyson. Te quiero, hermano. Pero la trilogía es nuestra amistad. Me imagino que Holyfield quedó emocionado por allí. Dijo, oye, no. Esta es una oportunidad para hacer algo de dinero entre Mike y yo. De repente podemos sentarnos. Hablar de negocios. Hacer negocios, etc. Pero, hermano, que va, men. No tiene, no tiene sentido. No tiene sentido, hermano. Estoy bastante seguro de que nadie quiere ver esto. Respetuosamente, campeón. Comentan y así, y así sucesivamente, ¿no? Es, es, no es para nada atractivo, hermano. Es mejor quedarnos con el respeto que les tenemos. Toda la historia que ya ellos han hecho. Pero, no es atractivo. Al menos ya, desde mi parecer y después de lo visto con Tyson. No es para nada atractivo. Que, ojo. Vamos a, vamos a, vamos a chequear esto, anda, miren. Vamos a chequear esto, anda, miren. Eh, acá encontré un video en donde se puede ver. Dice, eh, vean como Mike Tyson peleó contra Roy Jones Jr. A los 54 años de edad. Ciertamente fue otro Mike Tyson, ¿no? 24 años old. And take a look at this counter. Roy goes. Eh, vean como peleó contra Roy Jones Jr. Y, y vean este contragolpe. Roy Jones, eh, pica, ¿no? Adelante con el jab. And Mike slips to the outside. Mike Tyson, lo, lo esquiva, ¿no? Con su característico movimiento de cabeza. Y, inmediatamente contragolpea con el gancho de izquierda, ¿no? Y sabemos muy bien que Tyson es sumamente noqueador. Tanto con la derecha como con la izquierda. O era, era. Ahora comparemos esto con lo de, con el combate de J. Paul, dicen aquí. All the trouble of closing the distance on J. Paul. Mike intenta causar todo el problema, ¿no? Posible intentando cortar la distancia de J. Jake, but when he counter, Jake throws. J. Paul, jay, lanza un derechazo. Vemos que Tyson lo lee y lo esquiva perfectamente. Ciertamente, eh, tuvo muy buena defensa Tyson, hermano. Se comió algunos golpes, pero tuvo una buena defensa. Eh, esquivó muchos bombazos de, de J. Paul. Ok. Esquivó un enorme derechazo. Jake queda completamente abierto para, para un característico contragolpe, ¿no? De esos brutales de Mike Tyson. Vean, incluso aquí la, la postura, ¿no? El empuje, el apoyo en las piernas, el balance. Hermano, tenía todo allí y miras lo que sucede. Open and out of position while Jake is in range. But Mike doesn't counter. Instead, he just throws his. Pero Mike decide frenarse, decide frenar el contraataque. Y esperar que J. se cubra. Incluso vean, 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 vean como quedó parado J. Paul. Qué locura, hermano. Qué locura. Y se retrocede y, obviamente, queda fuera de distancia, ¿no? De Tyson y siempre con un buen, buen equilibrio, ¿no? Lo cual, por supuesto, hermano, nos hace sospechar muchísimo, ¿no? De, de, de lo que sucedió aquí, hermano. Porque es que, hermano, para los que vimos entrenando a Tyson en el, en el, en el gimnasio, era, era otra cosa, viejo. Y si hay ciertos momentos aquí que se ven como extraños. Como que, Tyson se limitó mucho, ¿no? No, no. ¿Qué será? Entonces, es lo que se pregunta la gente. Hubo un contrato por allí, algo firmado. Algo estuvo hecho de J. Paul. Le soltaría otro, otro, otra lanita por ahí. Otro dinerito extra a Tyson para que actuara así de esta manera. Mira, son preguntas que, hermano, pueden ser. La gente piensa que, no, eso no es posible, no puede ser. Tú crees, men, tú crees. Claro que es posible, men. Claro que es posible. Todo es posible, hermano. Ahí vimos que sucedió lo mismo. J. Paul completamente abierto. Mike Tyson tenía la oportunidad ahí de haber lanzado un cruzado de izquierda y simplemente se frenó. Veamoslo de nuevo en el corte. Son cosas, men. Son cosas. ¿Qué piensas tú, banda? ¿Te parece? ¿No te parece? Son teorías. Simplemente no es así. Mike hizo exactamente lo que le pagaron por hacer. Vean ustedes, hermano. Vean ustedes. Estoy asombrado por la cantidad de personas que realmente creen que este fue un partido real. Odio que esta pelea haya sido falsa. Mike habría destruido a Jake en segundos. Oh, solo el guión puede derrotar a mi hombre. ¿Qué locura, hermano? 20 millones de dólares dicen que sí. Mike. ¿Por qué, Mike? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La pelea fue más allá de Ryger. Mike tirando y sosteniendo sus puñetazos. Es una locura. Y la parte más loca es Mike circulando, desconectando. Y a veces trata de entrar, solo... Mike mordió sus guantes para contenerse de intentar destruir a ese tipo. Wow, man. Wow, wow. No había visto estos comentarios. Pelea falsa. Es una exhibición de peleas. Se mordió los guantes. Lo que nunca había hecho antes. Mordió los guantes para controlar su rabia. Y no noquear a Paul en 20 segundos. Mike necesitaba ese dinero. Mike tiene reflejos muy rápidos para 60 años. Oh, hombre. ¡Qué mierda, hermano! ¡Qué mierda! El público no entiende lo que ve y los boxeadores van a permanecer en código sabiendo que Mike se tiró. Es lo que es. Fue un robo de dinero. Wow. Sumamente impactado, anda. Estos videos, estos pequeños análisis, ¿no? De lo que de verdad sucede. Menos mal que siempre hay gente que se toma el tiempo para hacer esto y nos muestra otra realidad. Otra perspectiva y otra cara de lo que pudo haber sucedido, hermano. El tema de Holyfield y Tyson, una tercera pelea, es absurdo. Yo pienso que la gente vean todos estos tipos de comentarios. No van a caer otra vez de nuevo, hermano. No tiene sentido. Vimos que Arthur Beterbiev ha estado como loco ahora retando a J-Paul. Este mismo no responde. Obviamente le interesa hacer los combates así, de esta manera, en las que él le pague a los demás, ¿no? Es triste y de alguna manera es que las leyendas se presten para esto. Pero estos son los que le gustan a J-Paul, ¿no? Como quien dice, unos costales en el sentido de... No costales porque lo sean. Ojo, ojo, porque ya sé que van a comentar. Sino en el sentido de que ya están viejos, ¿no? Son boxeadores viejos. Y aún así vemos que Tyson, hermano, sí tenía. Es que sí tenía las cualidades para vencer a J-Paul, men. Si las tenía de alguna manera. Esto es... O sea, lo que se vio ahí fue algo totalmente diferente, brother, a todo lo que se había hecho, men. Y con esto, bueno, esta es otra teoría. Otra teoría de todo esto. Así que bueno, anda... Nada. Esto es lo que es, lo que hay. Mike Tyson, bueno, necesitaba ese dinero, como bien se dice. Y solamente él sabrá sus necesidades, ¿no? Y el por qué lo hizo. No... No hay otra explicación. Vemos cómo esquivó ahí. Brutal. Mira cómo tenía ahí todo el rango para contragolpear. Y cómo se frena ahí, hermano. Cómo se frena ahí, men. Qué locura, brother. Las piernas de Tyson. Siempre en la postura lista para... Para devolver el golpe con la mayor intención posible, men. Qué locura, hermano. Bueno, gente. Nos mantendremos allí informados, como siempre, men. Qué locura, bandas. Qué locura. ¡Adiós! Gracias.